Just walk among them, and he disappeared, just like that. Y aquí se quedaban parados, así como el niño. And they were standing, just like that. ¿Qué pasó? What happened? ¡Haleluya! A no le para por sentarse prender. ¡Haleluya! ¡Haleluya! ¡Y se le desaparecía! So he disappeared under their eyes. Yo no sé si alguien aquí, hermano, mire, ¿cuándo le traen a Dios? ¡Haleluya! Yo conozco un hermano que tenía un ángel en el que viajaba. Él viajaba en un Cadillac del Cielo. ¡Haleluya! Él, hermano, no andaba en el Greyhound. Mucho menos en la frontera norte. ¡Haleluya! Hermano, este varón de Dios, aquí lo miraba usted. Y venía la voz de Dios y le decía, ¡Pení, vas para Soto! Y, hermano, en ese momento venía el Cadillac del Cielo. ¡Rum! Y se lo llevaba. ¡Por arrebatamiento! Just by, by... ¡Ahorita estaba aquí! Right now, he was here. ¿Y me? ¿Haleluya? Believe it. That he was another place. I see your face like... Translate. Not me. God can translate you also. ¿Ahorita está aquí usted? You are right here. God told you, you're going to go to the nation. But you know, Lord... I got a Chueca. No te preocupes, va a decir el Señor. Don't worry. Si yo te digo que vas a ir. Tú vas a ir. If I told you that you're going to go, you're going to go. You want me to send you the Cadillac del Cielo? ¡Rumando! If you trust me, ¡Ahorita está! ¡No de creer a Dios! ¡No de creer a Dios! ¡No de creer a Dios! ¡And when the time comes! ¡Amen! Los hermanos están creyendo en Dios. ¡Amen! Los hermanos están creyendo en Dios. Los hermanos están creyendo en Dios. ¡Amen! ¡Amen! ¿Usted cree que Dios no puede hacer, hermanos, que de repente aparezca en nombre de varios hermanos, en la inmigración le diga a esto le tenemos que mandar a la residencia a esto y 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 a esto de donde salieron, a mi no me importa, mandesela de donde salieron, a mi no me importa y una vez en bien de seguro y luego send the social security number so they can not fast your heart stop el problema está en la mente el problema está en la mente el problema es en nuestra mente tiene que tratar con el corazón yo le digo al señor como hicieron hermano de los ángeles hallelujah amen el hermano de los ángeles señor quítame el culo god take away quítame esta dureza quítame esta dureza que no me ayuda señor que no me ayuda señor que no me ayuda señor usted le quiere servir a Dios y usted le quiere servir a Dios bien no así no así el pescado el pescado no puede caminar derechito mire el pescado no la derecha el pescado tiene que dar a la cibir hay muchos cristianos hermanos que andan a cibir aquí está el camino de Dios derechito pero ellos van a cibir uno va hasta por allá y ahora entiendo porque dice esa vista señor endereza mis veredas porque me desvié enderezame señor porque voy mal y el señor dice vuelve tu madre ¿cuántos saben que el camino al servicio de Dios y al reino de los cielos es un camino angosto estrecho es un camino angosto usted casi va pegadito mire pie y usted casi va pegadito you almost go like from very short to your feet por pie si tan quietito te desvías si you just go a little bit on the side you go down y por qué cree que miramos mucha gente why do you think we see many people que dice amar a Dios que dice que quiere le servir 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 a Dios que tiene terribles altaduras en la vida aleluña yo sé que usted le quiere servir a Dios en su corazón yo sé que usted tiene su corazón para orar a Dios y darle algo mejor de su vida pero hermanos y amados tenemos que tratar todas esas áreas tenemos que despojarnos de todo ese bagaje que no nos unimos ay es que yo puedo dejar todo pero que no me quiten a mi CD de Juan Gabriel y I want them to rebuke everything but not my CDs because I want to continue to hear a music so so they are still listening las canciones de los temerarios de los rasos all these people that are giving you is problems to your mind do you think you're feeling the presence of God in your prime because they've got do you I'm 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 I I